¡COME TOGETHER! 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 Recuerden apoyar al creador original en la descripción del video. Hey Bio, te hice esto. Espero te guste. Así que, ¿qué te parece? ¡Vuelvo en un momento! Unos momentos después... Oh, regresaste muy rápido. ¡SORPRESA! Yo también te traje... algo. ¡Oh wow! ¡Estas rosas están hermosas! ¡Muchas gracias Bio! ¿De dónde las compraste? Eh... Bio, ¿dónde conseguiste esas flores? De mi cabello. Chicos y chicas, el 90.9% de ustedes no están suscritos. Por favor suscríbanse y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal. Música 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 Música